Señala Rafael Barragán Vázquez, presidente de la Asociación Libertad de Accesibilidad AC, que se tienen grandes proyectos en conjunto con la Dirección de Tránsito en Solidaridad, DIF Municipal y otras direcciones, para mostrar un municipio como un lugar que está al tanto de las necesidades de los habitantes en general. En este caso, se han tenido pláticas para poder ubicar espacios para que personas con discapacidad, tanto turistas como locales, puedan estacionarse en cinco nuevos puntos estipulados en las inmediaciones de la décima avenida, uno a la altura de la calle 8, dos en la calle 12 y dos más en la Constituyentes, esto con la finalidad de que puedan asistir a disfrutar de las playas y los restaurantes, así como de centros de diversión que ofrece el destino. También señaló que se tiene una gran cantidad de proyectos para trabajar en esta administración, en beneficio de los habitantes que tengan alguna discapacidad. Para Notivision informó Marco Lubiano. ¡Gracias!